El viernes dice que se duerme sin calzones, ¿será cierto? O se quitan una de las dos. Una de las dos, una de las dos. Compas, saldame, ¿cómo te la estás pasando el día de hoy? Bien, bien, fíjate que tengo notición que nos viene desde la frontera, cabrón. Ah, chingado. Sí, señor. Permítame un poquito, a ver. ¿Qué pasó? Venían cruzando por el lado de Arizona. Ok. Y ya estaban de este lado cuando un ranchero ahí, un gringo. En corto. Un güero. Un gabachón. En moto. ¿Moto o en moto? No, 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 en moto, en cuatrimoto los encontró. Porque yo he mirado así gente que anda en moto y en moto. Mentira. Y los árabes andan a camello. En camello. Oye, y entonces los encontró el gringo y le dijo, ahí se encontró al más buenote y le dijo, a ti, to car, dar los nalgas. A ti, to car, dar los nalgas. Ya me las paro acá. Y luego. A ti, to car, dar los nalgas. O sea, estaban de aquella. El gringo le dijo, le dijo venir y le bajó en los pantalones. O sea, estaba en algón el vato. Sí, estaba en algón. Tenía con queso. Tenía con queso. Por eso es importante que los hombres no tengamos nalgas. Para no caer ahí en la trampa. Sí, para no caer. Y el gringo, pues ándale que empezó. Para adentro. Vas para adentro. Pero le puso la cacha aquí. ¿La cacha? No, le puso la pistola. La pistola. No es la pistola. Y vas y vienes. No, no, no. La otra ya estaba en acción. O ya estaba dentro de ocho días. Y estaba así. Hasta que terminó el gringo. Hasta que terminó. Y entonces cuando termina, se saca la cartera. Saca cien dólares de esos que están tirados aquí en California por todos lados. Oh, de los que vienen a juntarnos barriéndonos. Y luego. Y entonces le dice, oh, haber sabido y no había necesidad de la pistola. Y le dice el gringo, no, es que si yo no usar pistola, culito no hacer así. Ajá, anda, a apretar. Hubiera apretado, viejo. No te saliste. Esa fue la noticia de la frontera. ¡Feliz Viernes, raza! Ahí estamos. Ya está, saluditos especiales para ustedes. ¡Feliz raza, viernes! Ahí estamos, al tirante como un overall. ¡Fierro! ¡Feliz raza, viernes! ¡Feliz raza! ¡Feliz raza! Gracias.